Tener a Dios en todo momento, una reflexión profunda. La presencia de Dios en nuestras vidas es una realidad profunda que abarca todos los aspectos de nuestra existencia. Desde el amanecer hasta el anochecer, en los momentos de alegría y en las pruebas más duras, la conciencia de la presencia divina puede transformar cómo vivimos y cómo interpretamos el mundo que nos rodea. Esta reflexión busca explorar cómo podemos integrar a Dios en cada momento de nuestras vidas y el impacto que esto tiene en nuestra perspectiva, nuestras acciones y nuestro bienestar espiritual. La omnipresencia de Dios. Dios es omnipresente, lo que significa que está en todas partes y en todo momento. Este concepto es fundamental para comprender la naturaleza de nuestra relación con lo divino. No hay lugar ni situación en la que estemos fuera de su alcance. En la Biblia, el Salmo 139, 7-10 nos dice, ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Este pasaje nos asegura que Dios está con nosotros en todo momento, no importa dónde estemos o qué estemos haciendo. Esta omnipresencia nos brinda una sensación de seguridad y consuelo, sabiendo que no estamos solos en nuestras experiencias diarias. Vivir en la presencia de Dios Vivir en la presencia de Dios implica reconocer y acoger su presencia en cada momento. Esto no se limita a los tiempos de oración o adoración en la iglesia, sino que abarca cada aspecto de nuestra vida cotidiana. Involucra llevar una vida consciente de lo divino, donde nuestras acciones, pensamientos y decisiones están influenciados por nuestra fe. La oración continua La oración es una de las formas más poderosas de mantener a Dios presente en nuestra vida diaria. En 1 Tesalonicense 5, 16-18, se nos exhorta a regocijaos siempre, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La oración continua no significa necesariamente estar de rodillas todo el día, sino mantener una actitud de comunicación constante con Dios. Esto puede ser a través de breves oraciones a lo largo del día, agradecimientos silenciosos o incluso conversaciones internas con Él mientras realizamos nuestras tareas diarias. La lectura y meditación de la palabra La Biblia es una fuente inagotable de sabiduría y guía. Dedicar tiempo diario a la lectura y meditación de la palabra de Dios nos ayuda a mantenernos conectados con su voluntad y sus enseñanzas. El Salmo 119, 105 dice, Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios ilumina nuestro camino, nos muestra la dirección correcta y nos ayuda a tomar decisiones sabías. Meditar en las Escrituras nos permite internalizar sus enseñanzas y aplicarlas en nuestra vida diaria. Vivir con gratitud. La gratitud es una poderosa forma de reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas. Al agradecer por las bendiciones grandes y pequeñas, estamos reconociendo su mano en todo lo que tenemos y experimentamos. La gratitud transforma nuestra perspectiva, nos ayuda a enfocarnos en lo positivo y nos recuerda que todo lo bueno proviene de Dios. En 1 Tesalonicenses 5, 18, se nos insta a dar gracias en todo, lo cual nos anima a ver cada circunstancia, incluso las difíciles, como una oportunidad para experimentar y reconocer la bondad de Dios. Practicar la presencia de Dios El monje carmelita del siglo XVII, hermano Lorenzo, es conocido por su concepto de practicar la presencia de Dios. Este enfoque implica ser consciente de la presencia de Dios en todo momento, sin importar lo que estemos haciendo. Hermano Lorenzo encontraba gozo y consuelo al recordar que Dios estaba con él incluso en las tareas más mundanas, como lavar los platos. Practicar la presencia de Dios es un recordatorio constante de que nuestra vida cotidiana es un acto de adoración y que podemos encontrar a Dios en las cosas simples y rutinarias. El impacto de tener a Dios en todo momento Integrar la presencia de Dios en cada aspecto de nuestra vida tiene un impacto profundo en nuestra perspectiva, nuestras decisiones y nuestro bienestar espiritual. A continuación, exploraremos algunas áreas clave donde la presencia de Dios puede transformar nuestra vida. Perspectiva y actitud Tener a Dios en todo momento cambia nuestra perspectiva sobre la vida y las circunstancias que enfrentamos. Nos da una visión más amplia y eterna, ayudándonos a ver más allá de los desafíos inmediatos y a confiar en que Dios tiene un plan y un propósito para todo lo que sucede. Esta perspectiva nos permite enfrentar las dificultades con esperanza y resistencia, sabiendo que no estamos solos y que Dios está trabajando en todas las cosas para nuestro bien. Romanos 8 28 Decisiones y acciones La conciencia de la presencia de Dios nos guía en nuestras decisiones y acciones. Nos impulsa a vivir de acuerdo con sus enseñanzas y a actuar con integridad, amor y justicia. Cuando sabemos que Dios está con nosotros, somos más conscientes de nuestras elecciones y buscamos alinearlas con su voluntad. Esto nos ayuda a evitar el pecado y a vivir de manera que glorifique a Dios en todo lo que hacemos. Relaciones y comunidad La presencia de Dios en nuestras vidas también afecta nuestras relaciones con los demás. Nos inspira a amar y servir a los demás como Jesús nos enseñó. En Juan 13, 34-35, Jesús dijo, Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Al vivir en la presencia de Dios, nos vol.